Ya empezaron a llegar los clientes Ya, hoy tenemos uno más que ayer ¿Y cuántos ya van? Es el primero Necesito que lo muevan un poco hacia atrás, por favor Tú ni siquiera sabes manejar un auto, ves tú No, es que algo está mal de verdad Lo adivinaste ¿Sabes algo de esto? Seguramente ya sabías colar a la falla ¿Qué? ¿Pasa tan que una mujer sea mejor? A ver, ¿qué otras cosas puedes hacer si eres tan buena? Tengo un poder Oliendo el interior de un auto puedo saber todo acerca de su dueño ¿Qué te fumaste, ah? ¡Ay! 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 Saber todo sobre una persona sobre un problema del auto Miren, no tienen que creerme si no quieren A ver, pruébalo Este carro pertenece a una hermosa mujer Le gusta el chocolate Sí, huele a chocolate Y también le gusta la música clásica Rosas, rosas y rojas ¿Cómo es tu color favorito? Ya verán, yo nunca me equivoco Buenas tardes, soy Jessica ¿Está listo mi auto? No Pero si quieres puedes pasar a pagar a la oficina Y enseguida lo tenemos listo Gracias Rosas, rojas ¿Cómo es tu color favorito? Oye, disculpa No es que quiera ofenderte ni nada Pero te ves muy, muy hermosa con ese vestido Lo que pasa es que el color rojo es mi color favorito En serio, el mío también ¿Qué muchachos tan guapos trabajan aquí? Creo que voy a traer mi auto más seguido a lavar Me estaba mirando a mí Ay, por favor Era obvio que desde que llegó me estaba viendo a mí Se tiene y te dirigió la palabra Oye, Aquiles Y tú crees que Lorenza en verdad tenga esos superpoderes de los que habla No lo sé, pero le atinó al color del vestido Pues no perdemos nada con intentarlo, ¿eh? Que gane el mejor entonces Que gane el mejor, papi Ay, ya, no se va a hacer solo Ponte a limpiar Ay, ya, aquí me voy, va Les quedó hermoso Además de guapos son muy eficientes Un detalle Me hubiese encantado que sean rosas rojas Pero creo que estas bastarán Además Ninguna rosa Se compara con tu belleza Ay, qué lindo A mí también me encantan las rosas rojas Pero más las caballeras como tú Pues yo también tengo algo para ofrecerte Lo iba a comer yo al rato Pero creo que se vería mejor aprovechado Por una bella dama como usted Gracias Me encantan los chocolates Y pues al rato podría llevarte a Un lugar donde vas a probar los mejores chocolates de tu vida Me encantaría Ay, pero ¿qué crees? No se va a poder Porque yo quería invitarte a un concierto Yo tengo un gusto por la música Muy fino Y es más, ¿qué crees? Me encanta la música clásica A mí también ¿De verdad? Me encantaría ir al concierto contigo Pues vamos Pero no puedes ir a las dos citas Ay, no sé Pero es que no sé con quién ir Me siento tan conectada con ambos No sé, tenemos los mismos gustos Es como si un vidente les hubiera dicho Que me gusta Y lo utilizaran para ligarme Ay, no pongan esas caras Es obvio que los videntes no existen Claro que no existe Pero tú tienes que Tienes que elegir con quién de los dos vas a ir hoy La verdad Elegí desde que entré aquí Les presento a mi novia Jessica ¿Qué fue eso? El mejor día de mi vida A ver, no estoy entendiendo ¿Qué quiere decir que Lorenza en realidad no tiene superpoderes? Claro que no, tonto Hizo un plan para engañarnos con su novia Jessica Y eso sí que es serio Pues sabes qué Yo me retiro de la competencia La verdad es que tú sabes que a mí no me gustan esas mujeres A las que les gustan las mujeres De lo que te pierdes, amigo Ahora van a probar a un hombre de verdad ¿Cuál de ellas? ¿Las dos? ¿Aún no sabes inglés? Natural English es tu mejor opción A través de programación neurolingüística Te garantizamos que en nueve meses Vas a dominar un 90% de inglés ¡Contártame!